hola gente estamos en el nuevo vídeo de minecraft y estamos en la versión 0.12.1 bulldoze sin lag pero creo que con bugs no se no se no se vamos a ver esto es la decisiva voy a probar a ver si funciona y si no funciona pues juego sí bien vamos a entrar en hangar games vamos a entrar en hangar games bueno pues aquí estamos allí que os diga no sé muy bien no 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 mira veis como veis tiene barra de experiencia pueden encantar tiene esto con lleno tiene porciones tiene de todo es que es un maldito juego entero es guau 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 vale 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 guau 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 gu Wow! 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 Woo! ¡Que me cuentas! ¿ como pueden haber tantos? No 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 no! Vete a la mierda! me cago en su vida, tío no, 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 esto no era esto tampoco esto, esto, esto ¿qué? ¿de what? aquí, no me cago en la vida del que le ha parido y del que lo parió es que me cago en su vida bueno, bueno bueno que esta da mierda de joreño creo que ya han ganado pero yo soy el estrado paparapa, qué rimas qué rimas me han salido madre mía, eso soy el mejor del mundo sí chicos este mapa en verdad no lo conozco creo que sí creo que no creo que allí creo que yes pero vamos a todo si no me muevo es porque estoy esperando a que empiece la partida crujiéndome las manos y los dedos rechicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Me voy a poner esto encima, que aquí hace un frío, que parece que estás en invierno, ¿sabes? En realidad no, pero, a ver. Mientras la gente se va al medio, yo me voy a ir aquí, voy a coger este cofre. Todo lo que hay en este cofre. Madre mía, madre mía, lo que me va a pasar a mí. Lo que me va a pasar a mí no está escrito, ¿sabes? Es que no está escrito. Es que no está escrito, joder. Claro, a mí. No, 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 no. Ah, vale. Se lo puedo matar fácilmente. Venga, vete, vete a la mía. Nada, muchas gracias. El tío era tontaco. Era tontaco, pero bueno. ¿Sabes? El tío ve que tengo espada y él cree que me va a coger por sorpresa. Pero el tío era tonto y no. ¿Cómo vas a coger tú, por sorpresa, a mí? No lo entiendo. Los tíos de hoy en día son tontos. Voy a ver si hay alguien. No, no, no vengáis. Ya me piro. ¡Hala, adiós! ¡Hala! ¡Hala, ala, 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 ala! A ver. Me pongo esto. Eso es lo bueno, que lleva mejor equipación que él. Pero es que si me ve, estoy destrozado. Si me ve, estoy destrozado. Yo voy a correr, madre mía. ¿Pero por qué hay tantas cosas? Pero... ¡Se murió asfixiado! ¡Se murió asfixiado en un muro! ¡Qué idiota! ¡Ah, es ese mapa que cogí un día! ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Uh, habrá algo arriba! No creo. A ver. Voy a ver si hay algo aquí. A ver. A ver. A ver. Allí lo he visto. ¿Qué es eso aquí? ¡Eh, había visto el cofre yo! ¡Uh, con qué lag va esto! ¡Con qué lag! ¡Ah! Miradlo. Aquí. Bueno. Bueno. No hay nada de utilidad. Bueno. En el de Atmatch espero ganar. No es que... O sea... Un... Pero... Pero es que hay cofres y yo los quiero coger. Pero es que... Esta... ¡No! Uy, menos mal. Creía que sí va a meter al de Atmatch. Al de Atmatch. Aquí. Vale, vale, vale. 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 Me sigue. A ver. Creo que voy bien de armadura. No pienso más. Muy bien de armadura. Ahora lo voy a ver. A ver... A ver... Sí. Todo bien. Bueno. En realidad voy genial la armadura, ¿eh? La verdad. Y me voy a ir por aquí. Y me voy a ir lejos, pero... Bueno. O... Voy a mirar a ver si hay algo en esta casa. Me voy lejos. No, no, no. Voy a mirar a ver... Si hay algo en esta casa. Espero que haya algo, ¿eh? Yo los veo, pero ellos no me ven a mí. Madre mía, sí que están cerca. Arriba, para que no me vean. Pero ahora... Pero ahora no me gusta. Eso de que sea así, no me gusta. Pero que no me gusta nada, nada, ¿eh? Nada, nada. Mira aquí. Uh, mira, comida, comida. La mejor es que están viniendo. Que vienen, que vienen. Vete a la mierda. Venga, vete. Iro. No me jodáis. Me están jodiendo. Qué capullo. Cree que no le ve, tío. Es que... Es que no sé por qué son tan tontos los tíos. Guau, faltan tres minutos. Drei. No sé, creo que es en alemán. Pero bueno. A ver. No me la juego. Es que el tío seguramente esté allí. Esperándome a que vaya por él. No, no. Esperándome allí. Ah, vale, vale. Que llevo entero eso. Ah, es verdad. Jeje. Bueno. ¿Y la juego va a bajar? No sé. Se ha ido. Se ha ido o se viene el otro. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. No sé. Se ha ido, va a bajar. Sí. 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 Va bastante bien aquí para mí, no me la quiere jugar Va a bajar aquí ¿Por qué tendré que haber algún cofre, no? Joder, qué raro se me hace que no haya ningún cofre Bueno, bueno, bueno Contra dos no va a competir, pero contra uno competiría, pero contra dos no, no, no No, no, no Que se vienen los dos y me matan Hay tres No, tío, no ¿Cómo pueden ser tan asquerosos? Vale, 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 corre No, corre No, ¿cómo pueden ser tan asquerosos? No me acuerdo que vienen a por mí, ¿sabes? Sí, 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 creo que sí que viene Espero que no Vale Me da igual que venga In, 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 vale No vale, Tim Madre mía No, tío, no No, tío, no Quedé en segundo lugar Venga ya La que ganó me cago en ella Reyes, reyes Venga, vétete aquí si quieres Bueno, que aquí voy a... Me cago en... Que no, que no Aquí voy a dejar el vídeo Vete, vete Aquí voy a dejar el vídeo Venga, fuera Fuera, fuera Vete Joder, cuánto me cuesta repetir Aquí voy a dejar el vídeo Aquí voy a dejar el vídeo Ya no voy a hacer más vídeos hoy Me cago en la que me ha matado Adiós a todos Después haré una serie Una serie Que ya han empezado Pero para no aburriros No la voy a hacer de nuevo Y un saludo a todos Adiós